Nos arrastramos por el torbellino de la vida urbana, con el baúl lleno de fantasmas y de recetas sin vigencia. Nadie puede tener la respuesta global. La salida será para todos o para ninguno. Y aunque parezca que cada día hay más cavernícolas dictando la lección, no es así. No es la bestialidad la que avanza. Ocurre que la belleza retrocede. Bienvenidos a Cultura Cero. No es la bestialidad la que avanza. Ocurre que la belleza retrocede. No es la bestialidad la que avanza. No es la bestialidad la que avanza. Ocurre que la belleza retrocede. No es la bestialidad la que avanza. Ocurre que la belleza retrocede. Composite ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!